Ahora con una invitada directamente desde Barranquilla. Ella es empresaria de importación de ropa colombiana. Con ustedes, Jacqueline Hernández. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que aquí estamos para dar a conocer un poco de qué es Jacqueline y qué es lo que hace Jacqueline Hernández. Bueno, pues empezamos por ahí. Porque nos cuentes qué es Jacqueline, cuál es este emprendimiento que tienes tú. Mira, Jacqueline nació ya ahora en octubre, va a ser 12 años que nació, viendo la necesidad cuando yo llegué aquí a España, de que no encontraba muchos sitios de ropa colombiana. Nosotros estamos acostumbrados a nuestros jeans, a nuestra ropa, otra calidad, otra moda. Y veí como que esa necesidad y dije, ¿por qué no hacerlo yo? Vamos a probarlo. Yo trabajaba en ese tiempo en una financiera y comencé a probar. Comencé a traer cositas, comencé a conocer el público, pues, tallas, cómo era la gente de acá, porque no me manejaba solo con... Comencé a tratar no solo con público colombiano, sino con muchas chicas ecuatorianas, peruanas, dominicanas. O sea, me comencé a introducir en el mundo latino. Y de allí nació la marca. Al año de estar probando esto, decidí, me voy de donde estoy. Renuncié a la financiera y dije, me... Me dedico solo a importar. Solo a importar ropa colombiana. Y esto es una primicia que es... Vamos a entrar en una... Estamos entrando en una renovación que empezó a principio de año. O sea, Jaco's Jeans. No desaparece el Jaco's. Quedamos con el jean. Pero nosotros ahora estamos trabajando no solo moda, sino belleza. Entonces, entramos en un nuevo... En una nueva... ¿Cómo se dice? Un nuevo cambio para todo lo que es la marca. Yo sé que el público lo va a acoger. Y tengo la plena confianza porque ya hay muchos años que nos siguen como marca. Pero tu principal producto siguen siendo los jeans y las fajas. Esto quería hablar. Pero primero cuéntanos del jean levantacolas. O sea, este es el producto estrella de Jaco's Jeans. Sí, correcto. Los jeans levantacolas que es... Los jeans como los que yo llevo ahora. Que son jeans de forma anatómica. Jeans que tienen su pinza, que le hacen un realce. No necesitan rellenos porque hay gente que le dice levantacolas. Y enseguida se va a la faceta de... ¡Ay, un relleno! No, tiene un... Nuestro jean colombiano, levantacolas, tiene pinzas especiales para realzar el glúteo. Entonces, digamos... Natural, de manera natural. Ese es nuestro fuerte. Ok. El jean colombiano. Y entonces, este pantalón pues no lo consigue si no... Si es en una tienda 100% colombiana que importe esos pantalones de allí. ¿Cómo funciona el mercado de las fajas? ¿Cuáles son tus compradoras? ¿De dónde lo traes? ¿Para qué sirve esta faja? Mira, las fajas hace... Antes de la pandemia yo comencé a querer lanzar una marca mía. Que fuera mía, que llevara... Según las necesidades de mis clientas que me pedían. Mira, yo quiero una prenda que ajuste, pero que no me agobie, que no se marque, que no se note. Entonces, de ahí nació tu faja. Tu faja es como otra niña mía, que le digo yo, otra niña mía, que ya lleva cuatro años en el mercado. Entonces, con la pandemia la intentamos impulsar. Hubo unos retrasos y el año pasado comenzamos con más fuerzas con esa marca. Y estamos trabajando. ¿Para quién va destinado la faja? La faja, para mí, es para todo público. Nosotros manejamos hasta hombres como mujeres. Mujeres que hayan dado a luz, mujeres que necesiten a nivel estético operarse, mujeres que digan, mira, yo solo quiero ponerme un vestido y quiero que no se me marque la chichita. Pues para esa chica va esa faja. Personas que entrenan y necesitan soporte en la espalda, de corrección de postura. O sea, tenemos de fajas ahí para todos los gustos, para todas las necesidades. Ahora recién he llegado de Colombia. Entonces, estamos intentando buscar aún fajas que sean sin costura. Buscamos, estamos tratando de innovar, buscando como que esa facilidad para todas. ¿Hay personas, hay mujeres, hombres, personas de aquí, de Cataluña, que son clientes tuyos? Sí, sí. Nosotros ya hemos experimentado después de la pandemia mucho, mucho público español. Y también te voy a decir, porque ahora mismo hay un auge a nivel de Europa en operaciones estéticas. Entonces, eso ha llevado a que nos busquen a nosotros como fajas, a que un médico recomiende una faja colombiana para un postoperatorio, un post quirúrgico. Entonces, cada vez más mujeres españolas. Yo te estoy diciendo, mira, hoy por lo menos en la mañana me escribieron dos personas españolas a través de Google preguntándome acerca de la faja. Y cada vez es más el público español que entra a la tienda buscando un pantalón o buscando una faja colombiana. Por eso es que queremos renovar, para abrirnos no solo al público latino, sino al público también europeo. ¿Cómo ha sido este proceso de emprender en Barcelona? Bueno, al principio es como que te lanzas a la aventura sin saber realmente qué va a pasar. Pero para mí el que no arriesga, no gana. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. El que no arriesga, no gana. Entonces, todo el mundo me decía, porque justo cuando yo abrí la tienda, comenzó la crisis inmobiliaria aquí en España. Hace muchísimos años. Sí, yo me decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Tienes un empleo fijo? Entonces, pero yo cerré mis oídos y seguí con mi proyecto que ya yo lo quería hacer. Digamos que he aprendido de los errores, porque yo nunca estudié ni empresarial, nunca estudié nada de marketing. Entonces, fue algo como que simplemente siempre he tenido la vena emprendedora, la vena que me gusta vender cosas. O sea, siempre he tenido desde niña eso y fue como que venga, lancémonos la aventura. Y ha sido ir aprendiendo en el camino. Jacqueline, cuéntale a todas las personas que están viendo este programa, ¿dónde encontramos a Jacob Gin? ¿Dónde te podemos encontrar? Vale, bueno, Jacqueline tiene dos sedes, o sea, a nivel físico. Estamos en Calle Industria 133, que es nuestro punto de Barcelona, muy cerquita a la Sagrada Familia. Y luego estamos en la principal, digamos, que es en Avenida Miraflores 35, en Hospitales, muy cerquita de la Parada de Pudillas Casa, Florida. Estamos ahí en la mitad. Pero también nos encuentras en las redes sociales, que nuestra página web cada vez tiene muchas más visitas, en www.jacodgim.com, para todo el público europeo. O sea, todo lo atendemos ahí en esa página web.